Estamos en plena investigación, concretamente los detalles que nos permitan abonar la prueba necesaria para solicitar la detención del autor, que actualmente ya se encuentra notificado del homicidio, pero lamentablemente no tenemos todavía prueba suficiente para saber cuál ha sido el verdadero móvil que lo ha llevado a ultimar a este chico. Bueno, lamentablemente necesitamos y necesitamos realmente, sabemos que había mucha gente en el lugar, gente que por otro lado se mostró tremendamente agresiva contra el personal policial que ultimó a nuestra víctima y necesitamos la declaración de quien haya podido ver exactamente toda la secuencia que llevó a la muerte de Ojeda. Sabemos por los dichos que hemos escuchado hasta el momento de gente del lugar, vecinos de la zona, que ha habido un altercado previo entre el policía que termina disparando y Ojeda. Eso es lo que necesitamos en este momento judicializar, o sea, necesitamos la declaración de quien haya realmente visto la secuencia que llevó a la muerte. ¿El policía se encuentra detenido? No, el policía no se encuentra detenido, está notificado de la imputación, pero no se le ha pedido todavía la detención. ¿Hacen falta los testigos? Hacen falta los testigos, eso es fundamental. Testigos que por supuesto, si temen cualquier tipo de acción de represalia, van a poder declarar bajo identidad reservada y se les va a garantizar su seguridad personal dentro de las medidas que puede disponer la Fiscalía y el juego de garantías.